Oiga, ¿será obras en infraestructura carretera donde se le inyecte el mayor presupuesto de este año? Bueno, este año traemos obras en tres ámbitos muy importantes. Por una parte, en infraestructura carretera, y lo estamos viendo aquí, en este libramiento de Cardel, en las obras que ya nos dié, la de Jalapa, Banderilla, Bizantla, la de Jalapa, Coatepec, la del sur del estado. Algunas obras, una muy importante que ya iniciamos en Tuxpan, que es el libramiento de la ciudad de Tuxpan, otra muy importante que estamos en espera de los permisos de Semarnat, que es el puente en el Ojite para poder comunicar Álamo con Tuxpan en 30 minutos, y varias obras más que podremos hacer una vez que concluyamos una negociación importante con la Secretaría de Comunicación. Pero estamos invirtiendo también más de mil millones de pesos en obras de salud. En obras de salud como la Torre Pediátrica, que estuvo abandonada muchos años, y el hospital regional, donde vamos a invertir en conjunto 350 millones de pesos. Vamos a terminar la Torre Pediátrica y vamos a rehabilitar totalmente el hospital regional, que se encuentra en condiciones desastrosas. Pero igualmente estamos trabajando ya en Jalapa, en el Centro Estatal de Cancerología, ya terminamos la trabajo, es una inversión de 90 millones. Estamos trabajando en el Centro de Especialidades Médicas, en el Hospital Nachón. Estamos concluyendo un hospital en el sur del estado. Estamos trabajando en la zona norte, en varios hospitales, en obras de rehabilitación. Estamos terminando una clínica en Soledad, SOMPA. Vamos a trabajar en la remodelación del hospital de Tlaquilpa, una clínica en Tatahuicapa, en el sur del estado. Tiene más de mil millones de pesos, de los cuales 720 millones de pesos son recursos que recuperamos en los meses de junio a noviembre del año pasado. Recursos que recuperamos de las bolsas de la corrupción, como lo he dicho una y otra vez. Pero estamos trabajando también en obras de reconstrucción de escuelas a través del programa de Escuelas Hacien, del programa de Espacios Educativos, con un programa muy amplio en todo el estado. Escuelas que estaban realmente perdidas, las estamos rehabilitando y un programa de baños, de baños dignos para los niños al que yo me comprometí en la campaña. Estamos poniendo énfasis entonces en infraestructura carretera, en obras de salud y en obras de educación.